Muy buenas a todos, soy Mayachi y bienvenidos a un nuevo vídeo de la semana Semana del 12 al 18, cosas interesantes, esto empieza a arrancar, comenzamos El 13 de octubre nos llega Torlitz 3, bueno, la aclamada saga Torlitz, los dos anteriores Juego tipo Diablo, que tiene, bueno, pues mucha familia, juego que ha aparecido con muchos problemas porque en el día de lanzamiento en el juego de Early Access hubo bastantes problemas y se llevó un montón de reseñas negativas, parece que ha recuperado un poco, 33,99 euros Está en castellano y bueno, más de lo mismo, pero mejorado supuestamente Ahí tenéis de Torlitz 3 Para el que le pueda interesar El 13 de octubre nos llega Red Wind Age of Sky Bueno, pues un juego de aviones basado en la Segunda Guerra Mundial, que lo hemos probado Hemos probado la versión de Switch, sale para PC Está en castellano, 13,16,79 euros Y bueno, un juego entretenido de aviones en el que tenemos que ir haciendo distintas misiones Tenemos que conseguir estrellas y con esas estrellas, pues desbloqueamos mejoras para nuestro avión Más daño, más potencia, menos TD las habilidades especiales que tenemos En fin, un juego correcto con un estilo cel-selling, de dibujos animados Que creo que le sienta muy bien Y bueno, pues para los amantes de los aviones Muy arcade, pues aquí tenéis este Red Queen's Age of Sky El 14 de octubre nos llega Partisans 1941 Juego de estrategia en tiempo real, de exigido Vamos, lo que podría ser una evolución del típico Comandos Que pinta muy bien 29,99 euros, está en castellano Y bueno, creo que para los amantes de ese tipo de juegos Comandos Desperados 3 Pues un juego a tener muy, muy en cuenta Reseñas muy positivas Ahí tenéis Partisans 1941 El 13 de octubre Nos llega Cave Explorer Un Ballet Hell De estos son los que la pantalla se llena de Balas y enemigos por todos lados En el que tenemos que ir Explorando distintas mazmorras Un juego que nos han enviado 12,99 euros, está en castellano Y que este jueves, en la noche de los indies Probaremos Cave Explorer El 13 de octubre El 13 de octubre nos llega Remote Red Broken Porcelain Segunda parte del anterior Remote Red, que ya estamos en el canal Juego de terror El primer juego es una maravilla Y este, pues bueno Ha salido con bastantes bugs Lo tenemos ahí en la nevera Esperando a ver si Corrigen todos esos Problemillas de IA De, bueno Enganchadas que se quedan los personajes Bueno, un montón de fallos Que parece ser, pues que Han lastrado un poco la salida De este juego Que lo dicho El anterior Pintaba muy, muy bien 29,99 euros Está en castellano Lo dejamos en la nevera A ver si mejora un poco Y le seguiremos la pista El 14 de octubre Nos llega Vigil The Longest Night Juego que ya hemos probado Juego que le hemos dado Cañita Juego que nos hemos quedado atascados Y bueno Estamos ante una pequeña maravilla Un pequeño Metroidvania Que está por 21,99 euros Un montón de idiomas Pero le falta el castellano Juego profundo Con una historia Muy interesante Con unos gráficos Muy espectaculares En definitiva Una delicia de juego Que falla el idioma Está en inglés Con lo cual Que Para los que no pilotamos Demasiados Pues nos perdemos bastante En definitiva Si te gustan los Metroidvania Creo que es un juego A tener muy, muy en cuenta Y confiemos Que les vaya muy bien Porque de ser así Lo traducirán al castellano Generalmente Cuando dicen esto No suele ocurrir Pero bueno Ahí está Vigil Del Longest Night Apuntarlo Echarle un ojo Que el juego Merece mucho La pena A nivel de Juebalidad En el artístico El 15 de octubre Nos sale En el Early Access Noita Un juego Que ya probamos Un juego Que no entendí Muchos Un juego Roelite De acción Magia En el que te podemos Destruir todo Reseñas extremadamente Positivas Ahora que ha salido En el Early Access Pues igual es momento Para volver a probarlo 18,99 euros Está en castellano Y bueno Pues ahí tenéis Un juego de estos En los que hay que Descender Crear hechizos Y avanzar Y sobrevivir Pudiendo destruir Todo lo que encontramos A nuestro paso El 15 de octubre Nos llega Tragic and the Ancient Epic Un juego Que ya hemos probado Un juego Que estamos subiendo Al canal Un juego Con temática Hindu Un juego Precioso Un juego De acción Aventura Combates Puzzles Reseñas extremadamente Pues bueno Positivas 22,99 euros Está en castellano Juego que se le hace Un mes en Switch Y que ahora Nos llega para PC Y para consolas Echarle un ojo Porque la verdad Que el juego Debe ser cortito Unas 5 o 6 horitas Pero es una delicia Este Raji El 15 de octubre Nos llega Bad Variant Testamento De los Primordials Un pequeño Rock and Light Que no debéis dejar escapar Una maravilla De juego 16,79 euros Que está En castellano Y bueno Estamos ante un pequeño Metodvania Minimalista En el que podemos manejar Dos personajes Vamos Con un murciélago Mágico Lo tenemos en el canal Lo estamos jugando Y si te gustan Los Metodvania Darle duro Porque Plataformas Combates Muertes Puzzles Y humor Mucho humor Este Bad Variant Ya está El 15 de octubre Nos llega This is the Zodiac Speaking Un Walking Simulator En primera persona Thriller Horror Que está en castellano Que nos lo han enviado Y bueno Reseñas variadas Lo pinta muy bien Lo probaremos este jueves Y sacaremos Nuestras propias conclusiones 19,99 euros Y está en castellano Lo he dicho This is the Zodiac Speaking Veremos a ver Que nos depara Este thriller de horror En primera persona El 15 de octubre Nos llega este Tales Tales of Avia Tactics 19,99 euros Que está en inglés No está en castellano Y bueno Lo probaremos este jueves Tiene buena pinta Aunque hay una reseña En castellano Que lo pone a parir Combate aburrido Monótono Sencillo En definitiva No habla muy bien Una reseña muy bien escrita Que le puede echar un ojo Y no lo pone nada bien Este Tartis Lo probaremos Y sacaremos Nuestras propias conclusiones Este jueves Tears of Avia El 15 de octubre Nos llega Edge of Empires Definits Edition Bueno Pues qué decir De este juego 19,99 euros Está en castellano Estrategia en tiempo real Pura y dura Bueno Para los nostálgicos Me lo han enviado No es el tipo de juego Que me vuelva loco Pero lo probaremos Echaremos un ojo Juegaremos una tarde A este Edge of Empires Definitiv Edition El 16 de octubre Nos llega Aquanox Deep Descent Bueno Pues un juego Parece que de nave Submarino 29,99 euros Está en castellano Tres señas variadas Y ahí estamos Un juego de espacios Una persona Con vehículos submarinos Gráficamente parece interesante Hay de todo Hay gente que opina Que se ha tenido Hay gente que dentro De los Aquanox Parece que no llega A la altura En definitiva Un juego de tiros Submarino Ahí lo tenéis Aquanox Deep Descent El 17 de octubre Nos llega Crown Trick Un juego Que ya probamos Una demo Que nos enviaron Hace tiempo Un juego Que nos llamó Mucha atención Sobre todo Por el Tipo de combate Que tenía Estamos ante una aventura RPG Con toques Rogue Light Con Reseñas Muy positivas Pero un montón 19,99 euros Está en castellano Y Un juego Que Creo que hay que Seguir la pista Porque Tiene más potencial De lo que a simple vista Parece Este pequeño Crown Trick A ver si podemos Echar el ojo Y lo traemos al canal Y le damos un poco más Porque la demo Fue cortita El 17 de octubre Nos llega Toe Endless Dream Otra Vamos entre Un Rogue Light Bullet Hell Bueno Como el anterior Que hemos visto Primero Juego en aces Anticipado 6,59 euros Está en inglés Pero nos lo han enviado Y yo creo que también Lo probaremos Si no es este jueves El siguiente Otro Bullet Hell De estos Los que la pantalla Se llena de balas Y comemos por todos los lados Probaremos este Toe Endless Dream El 16 de octubre Nos llega Nueve Monkeys of Saolin Un Vitenam Como hacía tiempo Que no veía 19,99 euros Está en castellano Y estamos ante Un Vitenam Repartir tortas Somos un humilde pescador Que con nuestra bala De Avellano Repartimos a diestro Y siniestro Mientras Pues Un convento Saolin Nos va enseñando Distintas técnicas Gráficamente Sencillo Pero una jugabilidad Brutal Lo estamos jugando Está en el canal Echar un ojo Porque el juego merece Y mucho La pena Este Nueve Monkeys Of Saolin Sobre todo Por la sensación Que despide A la hora de ir repartiendo Tortas Bueno pues ya sabéis Hasta aquí los vídeos De esta semana Un buen like Un buen comentario Y alguna suscripción Youtube Twitch Seguiremos dándole a esto Que tanto nos gusta Sed buenos Nos vemos Adiós 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 Adiós